Hacemos a la cumbia, ¿cabe? ¡Ándale, Cristi! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡A lo mire! ¡Sí! ¡Y nuevamente! ¡La guitarrita de Ramiro Hernández! ¡La macuchale, salí, pongo así! ¡Jeje! ¡Báilalo, báilalo! ¡Uma! ¡Sap, zap! ¡Salvá! ¡A la 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 la! ¡Suéltame, Eva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh, uh, uh! ¡Guitarra! ¡Ya, no! ¡Guitarra! ¡Salé! ¡Eso es puro cabal! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no, no, no! ¡Con mucho cariño y mucho respeto! ¡No, no, no! ¡Con mucho cariño y mucho respeto! ¡Y ahora! ¡Viva, salva! ¡Eh, ja! ¡Suéltame, dígame! ¡Como dígame! ¡Sá! ¡Un más! ¡Uma! ¡Celva, negra! ¡Wow! ¡Va! ¡Señera! ¡Salimos! ¡Para la puta! ¡Wá, pa la puna! ¡Salva! ¡Uh! Allá para mi compadre Chilo, Chilo Blanque ¿Qué te llamo? ¡Rena! ¡Hola! Bailando, 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 bailando Amigos de Tampakan Tampakan San Luis Potosí ¡Saludos! ¡Selva Negra! ¡Jajá! A todos los tampaqueños ¡Jajá! ¡Venga, venga, venga! ¡Jajá! ¡Ah, sí, señor! Seguimos con los ejes de los grandes ¡Selva Negra! Allá para Rosa de Tampakan Saludos cordiales, claro que sí Que andan con todo Para Celia, compadre Saluditos cordiales, claro que sí Para los amigos de Ritmo Salvaje Selva Negra que siempre nos siguen en la página Saludos cordiales, claro que sí ¡Para los doendores cre appealing! ¡Por por favor! ¡Para los do's de Cuba! ¡Para los doers!